Y la fase de Pixivans, Quentin ¡Shh! ¡Shh! ¡Fase de Pixivans! ¡Primer van! Otra vez, en blanco Bueno, Rarum, pues... ¿No vamos a saber los vans? ¿O sí? No sé No sabemos exactamente lo que ha sucedido Tenemos caras de... caras de preocupación Ah, es que tú no estabas, es verdad Es que en la segunda partida del día Los vans no se veían y hubo que reiniciar Bueno, por el momento hay un Kha'Zix Un no sabemos qué, por parte del MQ ¿Kha'Zix? Vale, eso sí Lo vamos recuperando, lo vamos recuperando poco a poco Sí, ahora ya estamos donde tenemos que estar Le quitan el Gragas también a Shao Wei Shao No me extraña en absoluto ese van También le quitan el Thresh a Bubba 2 Así que con Play City Black se queda sin ese first pick tan claro Que siempre han estado buscando Y a ver con qué... Con qué cierran Al final Tardaremos un poquitín en verlo Renekton Le quitan el Renekton al mejor top laner Al mejor Renekton de China Quentin, menuda novedad Pues de momento ya tenemos el último personaje que puede banear el equipo de Comple City Black Veremos qué hace el MQ 10 segundos por delante Y veremos por dónde nos salen Bueno, o no ¡Elise! Bien, buen man ese El MQ que no le quiere dejar ese personaje al señor Broken Shark WhiteRice Que tiene la posibilidad de first pickear bastantes cosas Se lo está pensando de momento Bastante El top laner de Complexity Black Y veremos qué hace en Quentin De momento Enseñan una Kaylin Una Kaylin que a manos de Robert Ixley hace maravilloso Cambian a Kaylin Veremos Veremos con qué se quedan Pero yo sin duda sigo esperando ese pick diferente Ese pick estrella Timo No me lo creo Ni mucho menos Esa Kaylin ya Esa Kaylin ya cuela más Y de momento lo que vemos es cómo se van a hacer con el primer AD Carry para Robert Lee Westrise Que debería fijar en los próximos instantes O eso, cambiar de personaje Y a ver con qué responde el MQ Ackerman Y No Name Sí Y Robert Ixley que tendrá en sus manos a Kaylin Uno de sus personajes favoritos Si no el que más Seguido muy de cerca De esa Bane Que también juega Y veremos Y veremos cómo avanza El equipo chino del MQ Le Blanc está abierta No Name Que nos puede enseñar a su Lee Sin Le han manejado Kha'Zix Así que no me extraña ni en absoluto que piqueara eso Y Ackerman Que de momento enseña a ese personaje que te gusta tanto No, no, a mí no Al público 25 segundos Lee Sin y Mundo Puede ser los dos personajes Vamos a ver qué hace el equipo Del MQ Banean Lee Sin Banean Mundo Y a ver por dónde nos salen Broken Sun y Prolly Los próximos en elegir En esta fase de Pics y Bans Así es Esos dos Pics que están sellados También Prolly Que ha bloqueado a Ziggs Lulu Que caerá a manos de Pupadub Salud Lo que no irá a medio Y Quentin Insisto Sigo esperando cuál será ese Pics fantástico Por parte de Complexity Black De momento se ha reducido A Jungla O Top Laner Veremos Veremos cuál es Y de momento Shao Wei Shao que nos está enseñando En Skarner Recordad que este de Skarner No es el del parche 4.2 Es del parche 4.1 Que juega Gambit Y veremos Si el equipo chino Lo adapta a su juego Pues de momento Vemos cómo El equipo del MQ Nos enseña un Skarner Nos enseña un ahora a Leona Lo que sigue en los cuadra Más es Lucian Y me parece a mí Que Jinx ha pasado a mejor vida Vasily Que va a coger A Lucian Y Shao Wei Shao De momento tiene a Leona Sería ese Botlane Si Ese Sería el Botlane More Que es un jugador de Leona Excepcional Además el Van de Trash Va enfocado directamente A que no le puedan hacer counter Pero al final Shao Wei Shao cambia En el último momento Piquea Ani Y Ubadub Quentin Que ya nos enseña Su Fiddlesticks Esto pinta bien Para el equipo De Complexity Black Pero insisto ¿Dónde está ese pick Que no se ha habido prometido? El Psegreto Fiddlesticks Garen Hasta luego No me lo puedo creer Momento de silencio Tu, tu, tu Ese es el Psegreto raro Tiene que ser ¡Vamos a tener un Garen! ¡Madre mía! Esto sí que no me lo puedo creer Y cuadrados hay que tenerlos Quentin Para jugar Garen Contra uno de los mejores Toplaners de China Veremos cómo resulta Panteón también Que lo jugará Broken Shard Y a ver cómo resulta esto Quentin Pero Complexity Black Puede dar la sorpresa Al pick de Garen Que Contramundo No lo tiene del todo mal Pero eso sí More Que va a picar a Leblanc Para Shao Wei Shao Veremos cómo resulta Pero Ese pick Es muy peligroso Para el Milenar De LMQ Ya lo hemos visto Destrozar equipos Él solo casi Con Leblanc Pero insisto El pick de Garen No me lo puedo creer Un Garen Lo que no me sorprende Más que LMQ Elija A Niali Bueno Pues parece que LMQ va a optar Por Niali En vez de Leblanc Y ya lo tenemos En el equipo De Complexity Black Garen En Toplane Panteón En la jungla Ziggs en medio Kaylin Como AD Carry Y por último Lulu Support Y por parte del equipo Chino de LMQ Mundo en la Toplane Y sin en la jungla En la Milen Tendremos a la Niali De Shao Wei Shao Vasili Que jugará a Lucian Y finalmente como support Tendremos Amor Jugando a Ani Y no No estamos de coña Es así Un Garen En esta partida Veremos Veremos Quetil Al fin y al cabo Han cumplido con su palabra Y nos traen Nos traen algo diferente Los chicos De Complexity Black Veremos si consiguen Dar la sorpresa Veremos si consiguen Con esta partida Incorporar a Garen Al meta actual Pero sin duda La tarea que tienen por delante Es Dificilísima Pues de momento Vamos a ver Como le sale al equipo De Complexity Black Que va a jugar un Garen Es Quentin Un pick Que Nos sorprende Nos sorprende En sobremanera Y insisto Vamos Increíble Que se hayan atrevido A jugar esto Contra Contra el equipo Chino Chino Del MQ Veremos Que tal Resulta ese pick Un pick Que cumple Con las expectativas De sorpresa Sin duda alguna Y El señor Weirais Que una vez más Nos enseña Porque es uno De los top players Con una champion pool Más extensa Del panorama norteamericano Veremos que tal Se le da Contra Ackerman Por cierto Aquí lo tenemos Os recordamos Os insistimos Que aunque no os lo creáis Hay más personajes Que los que vemos Antes Veíamos Un Veigar Ahora Un Garen Y la Challenger Series La gran final Que empieza Veremos una primera sana A nivel 1 Rarum Sería redondo El MQ ha conseguido una Quentin Y eso es toda la esperanza Que te puedo dar Más que nada Porque en esta partida No hay un 3 Pero bueno De momento lo que está claro Es que el MQ Está pingueando la botlane Así que a lo mejor Intentan algún tipo De iniciación Un tipo de pelea A nivel 1 Y es Es una posibilidad Quentin Es una posibilidad No te desanimes todavía Mira, mira, mira Mira, mira Mira por dónde van Mira, mira, mira Allá van Allá van Lo están intentando Vamos a ver Morca va a poner el ward Cuando llegue Cuando llegue el 1 30 Que pasa que da un rato Q de Caitlin Se lo imaginan En Complexity Black Sí Y ahí muy finos Más que nada Porque Robert Ixley Ya estaba Ya estaba preparado Para defenderse De esta De esta invade Así que de momento Nos enseñan Los chicos de Complexity Black Que así a priori Tienen muy bien estudiados El equipo chino Del MQ Lo tiene muy claro El equipo De Complexity Black Lo que estamos viendo Es que al final El invade Bueno, me ha gustado Arum Un intento Por lo menos Lo dejamos en un intento De invade Y los míos No acaban de salir Ya pueden usar talismanes Y yo tengo especial dudas E interés Con el Un Garen Veremos Quentin Es sin duda La incógnita De esta partida Un Garen Que ha empezado Con Skullo de Doran Ahora te digo Como el Garen Se haga Trinidad Eso pela Basto Sí, sí Una Trinidad Y Un buen Embrutecedor Y Weirais Tiene unos campeones Más Más Bueno Más Difíciles De lidiar con ellos En fase de líneas Este pick Quentin Que me ha dejado Medio Fuera de juego Veremos como resulta El El Garen De Weirais Y sobre todo Uno de los peligros Uno de los Mayores portentos Del equipo chino Lo teníamos ahora en pantalla Noname Que nos jugará Su Lee Sin Veremos como Como resulta Y de momento Tanto Robberix Lee Como Buda Doop Si te fijas Bastante agresivos Incluso algo nerviosos Parecían con ese Modo de moverse Muy Agitados Y Chao y Chao Sufriendo contra Pro Y vemos como ese Ziz Quiere echar a Daniel Y de línea Le metía la bomba Con la pasiva Pueden llegar a las bombitas Ahora tampoco Lo va a hacer Pero sufriendo Chao y Chao Y esto es noticia Bueno Sufría Ya tiene toda la vida Prácticamente Y vemos que en cuanto a farmeo Está bastante por detrás Madre mía Proli Que sigue jaraseando Si Ahí ha perdido Minion Chao y Chao Bajo torre Eso es otro Y otro Y ese sí Pero ya vemos No tiene maná Y Ziz Echándolo Si Chao y Chao Que lo está pasando Bastante mal Y es una posición En la que no lo solemos No lo solemos ver Veremos como avanza esto Pero una de las mayores bazas Del equipo chino Es el marcador de farmeo De Chao y Chao Que ya como os comentábamos Suele ser una auténtica Una auténtica pasada O totalmente fuera de lo común Y cuidado porque Broken Shark Se viene a invadir Se puede encontrar Se viene a livear De hecho O no O sí O No sabemos exactamente Se van a cruzar ahí Ambos juglas Y cuidado porque Podemos tener pelea Y vamos a ver Porque se cruzan No se ven Llega el slow Se da la vuelta Llega a ver el stun Conecta con la Q Tiene el buffo rojo Vamos a ver Porque podemos conseguir El doble buffo Tiene que saltar Llega el stun Las bombas Está muy tocado Le saca el flash Flash a Broken Shark Y esto es Primera sangre para Broken Shark Nounay No consigue saltar al talismán Primera sangre para Complex City Black Bueno Sacan bandera Cuento y los chicos Del público Y cuidado ahí Chao y chao Que está En problemas Las minibombas Cánticos de USA USA Ahí los chinos Que juegan en territorio Comanche Y veremos como avanza esto Pero en el momento Que Broken Shark Se ha llevado la primera sangre Además De un doble buffo Fresquísimo No son buenas noticias Para LMQ Ni mucho menos Y LMQ Que empieza en una posición En la que está Poco acostumbrados a estar Y es por detrás En oro Cuento y no 800 de oro Por detrás Del equipo chino LMQ Pues de momento Vamos a ver Que es lo que pueden hacer Porque tiene un doble buffo Renovado Pantheon Lee Sin Que está muy por detrás Nidalee sufriendo Y Broken Shark Que vuelve a encontrarse Con Lee Sin Le metía al combo Llega también La E perfecta El slow El rojo Vuelve a saltar Proli Que saltaba Con ese paquete De dinamita A por todas A por todas Y ese doble buffo Que es muy Bueno Le ha dado la ventaja Brutal Mientras tanto No hemos dicho Nada de Garen Pero Ackerman Está sufriendo No tiene pociones Y le saca 7 minions Y está baqueando Ahora Weirais Así que saldremos De dudas En cuanto a que Buildará El top laner Y cuidado ahí Mor Que se calienta Wubadub Mor Como siempre Quentin Hiper agresivo En esta En esta Balllane Al final Lamentablemente Weirais Ha cancelado El baqueo No saldremos De dudas En lo que Se buildeará Tengo mis dudas De que hará Yo apostaría Por un Embrutecedor De primer item Pero veremos Veremos como lo buildea También sobre todo Esa posibilidad Que decías antes De la trinidad Directamente Es una posibilidad Que está ahí Y el que ha empezado La partida muy bien Es Prolly Que aquí lo tenemos Shao Weichao Pasándolo fatal A punto de caer En uno contra uno Y tiene que andarse Con cuidado Más que nada Porque Prolly Todavía tiene flash Y prender disponible Eso sí que es cierto También Shao Weichao Que tiene una barrera Vamos a ver Que ocurre Porque Prolly Puede entrar en un baiteo Lissin se está acercando A la línea de medio Está diciendo Va a venir a dígame Seguro No tiene mucho maná De momento Tampoco está fameando bien Aparece Lissin en apoyo Para pushar la línea Y Yali 8 millón por detrás Sufriendo muchísimo Shao Weichao En esa línea de medio Contra Prolly Sí Tanto que No Name Tiene que venir aquí A asistir a su A su midlaner Por detrás En farme de Shao Weichao Prolly Que ha subido al 6 Antes Que el midlaner De LMQ Y por otro lado Quentin Wayrise Que parece ser Que es el de la capa De fuego solar Más que nada Porque ya tiene Ese cinturón De gigante No tiene necesariamente Que ser así Pero Veremos Veremos como lo juega Ese cinturón de gigante También para Ackerman En la top lane Ackerman Que se ha sabido recomponer A nivel de farm Y cuidado Porque Broken Shark Está buscando el gankeo En medio No tiene flash Así que a priori Lo debería tener complicado Para conectar con Shao Weichao Shao Weichao Además Acaba de subir al 6 Ha conseguido ya ese nivel Esto le va a dar El salto de calidad Sobre todo Precisamente para eso Pero salta hacia donde No debe quitar El paquete de una mitad El stun Va a tener que llegar Efectivamente la barrera Se llega a las hierbas Que es lo que buscaba Din La mitad O ulti Por parte de Prolly También Aparecía Esa ulti de Ziggs Y Shao Weichao Que se quiere quedar en línea Si, si No parece que tenga intención De marchar ahí Usa la cura Muy bajo de mana Shao Weichao ahí Si, pero Prolly también Si Broken Chart Ayudando a su millenera A pushar la línea Y Sin duda Presto a ayudar el Panteón Un Panteón que ha empezado Llevándose la primera sangre Insisto En que no son buenas noticias Para LMQ Ni mucho menos Y Shao Weichao Que poco a poco Quentin se va reponiendo A niveles de farm No ha baqueado todavía Caliz de la armonía Para Prolly Sería de esperar Que Shao Weichao Empezara también Con ese mismo objeto Pero al menos Se sabrá Se podrá Recomponer en algo de farm Weirais por cierto Guardeando El rojo enemigo Pues de momento Vamos a ver Que ocurre Porque lo que vemos Es que Weirais mete ese giro Ackerman se tiraba encima El machete No conecta No llega ese maletín De Doctor Mundo Mundo Que le está sacando Farme a Garen Y eso que estaba Al principio Parecía Sufriendo Ackerman Mueve los dos Con cinturón de gigante Así que me parece A mí que el Garen Este va a ser tanky Va a jugar un Garen Tanque Juego otra cosa Opinión personal ¿Vale? Si No sé exactamente No sé exactamente Que están buscando Con ese Garen Quentin Saldremos de dudas pronto Sobre todo En función de En función de Como se build Cuidado porque No name Está pisando en guard Lo han visto ahora Weirais Y por otro lado En boli En la línea Que estamos viendo menos Robert Ixley Y ya le está sacando Algo de minions A Basili Aproximadamente Unos 14 14-13 Espadón ya Para el AD Carry De De Complexity Black Y por otro lado Basili Queda abierto Con ese cetro vampírico Veremos como sigue Y También comentar Como no podía ser De otra manera Broken Shark Que irá A por ese objeto El lagarto anciano Y Ackerman Capa de fuego solar O al menos Lo intenta Pues de momento Lo que vemos Es que Niali Parece que ha pasado La zona de peligro Chauwe Chauwe ya con el Calis Y Está recuperando La desventaja con Cix Además empieza el azul El señor No Name Tiene el rojo Y Con Flexity Blue Viene a invadir Cuidado Porque puede ser Un 4 con el 4 Y Puede meter el zoom Pero lo que vemos Es que puede flotar Llega el oso Puede flashear Efectivamente lo consigue Se tira mal encima El Ace in the hole Lo bloqueaba a Basili Se va Muy tocada La botlane No va a morir ninguno Y a ver Que pasa con el azul Porque Chauwe Chau Da la lanza Broken Shark Puede caer Y tiene que tirar la ulti Lulu Llega la pata de Ace in Salta muy rápido contra el ward Tenía el prender encima El azul finalmente se lo queda ¿Quién se le ha quedado? Broken Shark, ¿no? Ah, no, Prolly No, se le ha quedado No Name No Name? Sí Ah, vale Lo ha aplastado ahí Y aquí vamos como sigue De momento llegaba la lanza Le mete el slow, lulu Llega la bomba No conectan Puede meter el stun En Asani Llega la bomba El que va a caer Veremos quién es La lanza No conecta Pero aquí es igualmente Para Mor Kill Para el MQ Y esa bomba Que está Está cerca 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 De conectar ahí Con Shao Wei Shao El MQ Que se ha llevado Un kill Para ellos Ya vemos Como están algo Por delante En oro Quentin Y me gusta Porque el equipo De Complexity Black Está jugando Está llevando la pelea A los chinos Es decir No está esperando A que hagan el primer movimiento Sino que se están tirando Como lobos A por ellos Broken Shark Que se flasheaba Para conectar El stun sobre Mor Antes de que pudiera Tirar a la iniciación Podía tirarla Pero Terminaba explotando Volvemos a la partida Por cierto Hablábamos de este top lane Y Westrise Que a medida que avanza Los minutos Pierde más en falmeo Con Mundo Se va a hacer La gama de fuego solar Pero Insisto Para jugar eso Juega un Renécton Bueno Renécton no porque Estaba baneado Pero Sí X No sé Algo habrá De momento El equipo del MQ Vuelve a recuperar La ventaja en oro De la partida 13 Con Cash Y cuidado Porque Guardia Se pone agresivo Le mete el spin To win entero Llega al prender Llega el Demacia Se flasea Se flasea Aquelman Se salva Se salva finalmente Mundo Wow Que poquito Estaba muy cerca Y ahí En caso de haber conseguido El kill Westrise Podría haberse Puesto muy muy Por delante Y cuidado Porque Teleport del Mundo Esto va a ser dragón Gratis para el equipo Chino del MQ Y buena rotación De Aquelman Aquí Viendo que tiene que Backear Por lo menos Vamos a forzar algo Primer dragón De la partida Del MQ Que para Lo difícil Que empezó Para ellos Ya le vemos Por delante En cuanto al oro Así es Poco más que añadir Basilio Que venía a Pantheon Buena El final parece ser Va a llegar Va a llegar el Demacia Ahí está Demacia Kill para Westrise Y gran gankeo Una vez más Por parte de Broken Chart Un Skyfall Que conectaba bien Con Aquerman o al menos Así podía hacerlo el stun Y cuidado aquí Robert Ixley Que se lo está oliendo Sabe que la Annie No está Pero que no es muy lejos No puede estar Además Lee Sin Que está por esos lares También Y cuidado Robert Porque te van a divertir De momento les hagan el flash Llega el stun de Mor Se mete Basilio Con el dash Llega también La red de Kaylin Se escapa En la de carry Mientras la torre de top cae La ventaja duro Favorable Para Complexity Black Aunque con la torre de bot Se iguala 2-1 Minuto 15 Y veremos Que ocurre en el próximo dragón Porque la partida Le está costando A los chinos Más de lo que ellos pensaban Yo creo Eso sin duda Es una novedad Cuando tienes el primer equipo Que aguanta 15 minutos Un LMQ En la grieta del invocador Más que nada Porque el equipo chino Han estado muy 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 sólidos En el resto de partidas Que hemos visto No han tenido que esforzarse Demasiado para ganar Vamos a dejarlo ahí Todas las partidas Que hemos visto Han sido estompeadas Y esta de momento Puede ser muchas cosas Pero estompeada Ni mucho menos Ambas líneas Tienen Todas las líneas Más bien dicho Tienen su historia Pero La partida ahora mismo Que está completamente abierta Por cierto Que no se hace ese embrutecedor De primer ítem Solo hace de segundo Ahí Veremos Cómo evoluciona La build De Garem Y por otro lado En brutecedor También para Brukenchar Además de ese objeto El lagarto anciano Así que muchísimo daño Para Panteón Veremos cómo sigue esto Quentin Pero el dragón Será en menos de un minuto y medio Y ahí sin duda Será cuando volvamos a tener Teamfight Y Mundo Tiene teléfono En el momento Se viene Toplane También el equipo Del MQ Puede buscar una composición De pokeo Lo que estamos viendo Es Que eso está muy igualado Minuto 16 12 de partida No hay ventaja Adoro para ninguno De los dos equipos Hackerman Que intenta zonear A Westrace Obviamente Westrace Con ese Garem Pues debería aguantar Y Prolly Que recibe El oso Por parte de Moles Hagan el flash Llega también La última parte Lucian Tiene que escapar Con el flash De paquete dinamita Rapidísimo Prolly Y esta torre de medio Vamos a ver Porque Se la deberían llevar O no Esa mega bomba Decís que sirve Para limpiar More Que bloquea Ahí el Ace in the Hall Para que no conecte Con Vasily Han estado cerca De terminarse Esa torre Rorixly Que ya tiene también La sanguinaria Al igual que Vasily Era de carry Del equipo chino Del MQ Y Ackerman Que está castigando Duramente la torre De Top Westrace Que como comentabas Tienen un embrutecedor Así que en el 1 contra 1 No debería sufrir Contra Mundo Ni mucho menos Y veremos Quentin Si el MQ Consigue defender esta torre Lo que sí está claro Shao y Shao avanzando Por el lateral Toma Y Robert Ixley Que ha estado cerca De recibir la lanza Esa lanza tampoco Dos intentos buenos Por parte de Shao y Shao Que ya tiene Ese Grial El Grial Sumado al buff azul Te da ese 30% Reducción de enfriamiento Recordamos que el buff azul Recibió un nerfeo Ya no daba el 20 Como antaño Sí Pero así Spamea lanzas Está clarísimo El dragón Que acaba de salir Y el equipo del MQ Antes se lo hacía Con un teleport de mundo Mundo que está Baqueando Westrise Que está pingueando Y a ver si consiguen Y a ver si consiguen defenderlo Porque el MQ Lo ha empezado Y lo tiene prácticamente hecho De hecho Se lo van a ver Y ahí cae El segundo dragón De la partida Que se lleva el equipo Chino del MQ Intratables ahí Con esos objetivos Un K por delante Respecto al equipo De Complexity Black Eso sí Torre de medio Torre de medio Que reduce esa ventaja A poco menos de 400 de oro Quentin Y inteligentes ahí Los chicos de Complexity Black Dan el dragón Se llevan torre Así que al fin y al cabo Podríamos decir Lo que está worth Para el equipo De Complexity Black Ya que es cierto El dragón te da oro Es un objetivo Pero La torre además Te da control del mapa Y esa torre de medio Precisamente Abre la jungla rival Así que veremos Cómo afecta eso Al Al juego Que tenemos por delante También considerando Que la torre de Complexity Black De Mainlay Quentin Está bastante entera De momento Lo que están haciendo Muy bien Es aguantar No sé Es que realmente Están en la partida Muy 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 bien De una manera muy limpia De hecho Por poner pegas Si te fijas Lo comentaba la NEA Por Twitter Y es cierto El equipo del MQ No tiene Wave Clear Solo La ulti De Lucian El Curling Y eso Si Complexity Se da cuenta Son torres gratis Es muy cierto además Nidalee Que no es un No es un buen personaje Para Para defender torres Y cuidado Que se viene a por huevos Y se van a encontrar a Werri Llega el Stund Y aparece Lissing También da bajo la Q Werri se queda Y da la vuelta Le tira el prender A Basili Le mete el flash Va a buscar el Demacia La patada De Lissing Kill para Basili 2-2 En esta partida 19-15 De tiempo Y veremos Veremos cómo sigue esto Quentin Muy acertados En el gankeo Contra Werri Werri Que estaba pusheando De gratis Esa zona Además no tenía No tenía guardiado Así que no podía saber Exactamente por dónde Lo vendrían los chinos Y al final Se ha dado cuenta Cuando ya era Demasiado tarde Veremos cómo avanza la partida Lo que sí que está claro Es que el MQ Lo tiene Lo tiene relativamente fácil En el sentido Que pueden Dedicarse al split push Gracias al teleport Que hay ahora mismo en Mundo Y vemos cómo está Castigando esa torre Volein Y veremos si consiguen Llevarse esa torre Una torre Que viene el equipo De Complexity Black Saca a defender Y llega el Wombo Combo Llega la Megabomba El salto de Pantone Finalmente Es un agua Como un castillo Y el MQ Que puede volver a pushear Sí, tranquilamente Aunque veremos Veremos si lo consigue Más que nada Porque la Volein Jumla De Complexity Black Ya están aquí listos Para defender este objetivo También comentar Que Werri En la Volein Está pusheando En contra del Mundo Mundo Que no debería poder Aguantarle En el uno contra uno Aunque veremos Y cuidado aquí Chao Bailando con Proli Se lleva un bombazo Esquiva Proli ahí La lanza Y Shao Wei Shao Que le gusta jugar Sí, eso sin duda Pero le estamos viendo Sus peores Marcadores de minions Desde hace bastante tiempo 175 Minuto 20 Nos tiene acostumbrados A bastantes más Y eso explica El gran trabajo Que ha hecho Proli Y eso que 170 minions A minuto 20 Es una buena marca O sea Que no es que me digas Que lleva No sé 80 minions Por ejemplo Torre de top Que se lleva el MQ Vuelven a recuperar La ventaja de oro De la partida Y Proli Lo que está haciendo Es meter a Niali A base de Bussear En la torre Cuidado Que se ha busseado Veía el momento De debilidad Y se tira Pero sin ninguna duda El mid laner del MQ Muy agresivo Como siempre Cuidado Ackerman Que se puede encontrar Con un Warrai salvaje Vamos a ver Porque llega el silencio Se dan la vuelta Puede llegar en el maletín Ackerman Que sabe que No puede divear A ese Garen Se dan la vuelta Los dos Y de momento La partida Llega a esos minutos De tanteo Entre dragones Lo vemos muchas veces Lo decimos Y hasta el próximo dragón Pues que esto toca ser Tener paciencia Y ya veremos peleas En algún momento Llegarán Quentin Llegarán esas Esas peleas De momento RobriX League Que se lleva ese Buffo rojo Se lo cede Amablemente Broken Chart Y ahora La partida Que tiene un ritmo Un ritmo raro Sobre todo Cuando los chinos Están en la grieta El invocador Más que nada Porque estamos Acostumbrados a eso A que busquen La iniciación A que busquen Forzar el error Del equipo rival A que busquen La estompeada fácil Y esta partida Quentin No está siendo así Ni mucho menos Están Como tanteando A Complexity Black Algo que no les hemos visto Hacer Insisto En todo lo que llevamos De Challenger Series Cuchilla negra también Para Wayrise Así que Quentin Trinidad Pero algo agresivo Si que sale Wayrise Con ese personaje De momento Lo que vemos Es que el dragón Saldrá en 1.28 Y se está haciendo Si Se está haciendo daño Wayrise Y es extraño ¿No? Porque lo hemos visto Muy poquitas veces Bueno Ya no solo La vi Sin un Garen Resistencia mágica No tiene Supongo que considerará Con buen criterio Que ni Ali No va a ir a por él Pero Todo el mundo Tiene daño mágico Por ejemplo Y ese que tiene que aguantar El 1 contra 1 Entre comillas Sí Amor Llega 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 también La megabomba Decidió la patada Prolly se lleva la kill Vamos a ver Porque el culín de Lucien Hace mucho daño A Bubadub Quiere meter el slow No un aim Que salta sobre su guard Se da la vuelta El equipo del MQ Sin Annie Sin Oso Para el próximo dragón Que sale en 17 segundos Pero Chau Y Chau tiene azul Yo no tengo tan claro Que lo puedan hacer Sin que la ni a ley Pueda evitarlo O eso O pierden la torre de medio Claro Es que tienen que elegir Sí Veremos Bueno es como lo juegan Lanzazo que se ha llevado A Bubadub Y cuidado Que aquí Ackerman Puede volverse loco Ackerman Que de momento Se come todas las bombas Llega también El paquete de dinamita Tiene el prender Tiene que plasear El que cae Es BrokenShar La kill es para no Name Blanquea Bien Chau Y Chau Dejó Ackerman Se da la vuelta Llega el maletín Está muy tocado La lanza Conecta No Sobre Bubadub Al final El que muere Es BrokenShar Y esto no puede ser Un dragón Para el equipo De Comple City Black Precisamente por eso Sí No tienen homla Así que esto debería ser Dragón para el equipo Del MQ Quentin Y cuidado Porque Robric Lee Se puede volver loco Y llega Valadene Kaelin Ackerman Está muy tocado Vamos a ver También Kuran y Dalí Llega el puño Perdón El maletín Sobre Bubadub Que cae aquí Después ha huichado La lanza Llega Validemacia Por parte de Galen Se puede morir De momento Vamos a ver Llega la lanza Que bien hace No Name Ve y Chao Wei Chao Va a limpiar Esto va a ser Una doble kill Para Chao Wei Chao 3 por 1 Dragón Que se hacía el MQ 3.000 de ventaja Minuto 20 4.35 de partida Para el equipo chino Sí Quentin Y si te fijas Hay algo importante Que tenemos Que tenemos que decir Complexity Black Que tiene 4 trinkens Rojos Entre sus filas Es algo Es algo raro Sobre todo este momento De partida Pero bueno Ahora seguiremos con eso Vamos con la repetición Ahí Bubadub Que se lleva un maletinazo Gran stun por parte de Mor Y aquí Buerrez Que se tiraba con todo Explotaba Al mundo Con ese de Masia Fijaros en el play Ahí De No Name Que con la patada Mandaba a Weerreiss A los tiburones El kill era para Basilio y Robert Ixley Que sabía que estaba muerto Shao Wei Chao Se llevaba el kill 2.02 El midlaner del MQ Quentin Y ahora sí Esto ya se va pareciendo Más a una partida del MQ 3K por delante El equipo chino Pero Todavía en la partida Complexity Black Sin duda alguna Y ya volvemos al directo De momento Tienen 3.000 dólares De ventaja Y después De todo lo que han sufrido En early game Para ellos es un éxito Está claro Aparte Mundo Full armadura Decíamos antes Que Garen Se hacía esa Cuchilla negra Pensando Que ni Alivaventer No iba a ir a por él Lo mismo podemos decir De De Mundo Mundo que se está haciendo Full armadura Sabiendo que a priori Cix no va a bustearle a él Ahora Hablando de todo un poco Mundo que es full armadura A Garen Uno contra uno Lo debería ganar Hasta sencillo Raduin Tabi Capa de fuego No sé qué decirte Quentin No sé qué decirte Lo veremos Lo veremos sin duda Pero no creo que A Kerman las tenga Las tenga Todas con él Sí que es cierto Que tiene Que tiene muchísimo más sustain Pero yo creo que es una línea De montañas Aquí ninguno de los dos Debería ser capaz de matar al otro Más que nada Porque bajo torre El mundo no se va a meter Y ya vemos lo rápido Y lo fácil Que limpia la línea Weirais El equipo chino De LMQ Que se viene a la mid lane Y dependen como siempre De que Chao Wei Shao Sea capaz o no De conectar con esas lanzas Chao Wei Shao por cierto Ya tiene Rabadon Además de seguridad De Atenea Al igual que Bubadou Perdón Al igual que Prolly Pero Prolly Tiene también Un tomo amplificador Veremos cómo siguen Con esas builds Por otro lado En cuanto a de carries Quentin Da nuevo bajo el sol Vasily Que se ha hecho esa trinidad Y a Robert Ixley Que le sigue gustando Vamos a dejarlo ahí El puñal de Static Cuidado porque hay un tío de Panther Y van a rodearlo Llega la mega boom A decir Salta solo Chao Wei Shao Se tiene que tirar la barrera Está muy tocado Lani Ali Llega Balauti Lulu Block Que el sangre recibe El Stumpo Parte Y esto es una kill Para Chao Wei Shao Lanza en la cabeza Mientras que Ackerman Se metía en torre Una kill para él Se da la vuelta Se lleva a su ir Torretazos 7 8 9 305 Le da igual Y mira como acaba Pues eso Full Esa ulti Que le permite a Ackerman Tanquear 200 millones de torretazos Y una iniciación Que empezaba muy bien Por parte de Complexity Blood Se les ha girado Es que nada Porque Chao Wei Shao Una vez más Muy acertada con esas lanzas Se llevaba un kill 3-0-2 Ahora El millenar del equipo Echino del MQ Y se viene en cuenta Y madre mía Todo va raro ¡Oh! ¡Qué bien lo han hecho! Kill para amor Mientras se mete Vasily Con el rojo Se lleva la kill Se mete a por Westlake Por mucho que tire demasiado Se lleva el support Esto debería ser otra kill No tiene flash Le siguen chaseando Tiene el rojo el machete de mundo Con esta wear race Vas a perder el rojo Kill para Chao Wei Shao ¡Lanza! Y menuda lanza Quentin Chao Wei Shao Que no podría estar más acertado Al fin y al cabo Ha sido un gran play también de Moore Que peleaba ahí Para llevarse a Robert X Lee Acudiendo por el lateral Y tirando un brillante flash tibers Que desintegraba Lo poco que quedaba de Robert X Lee Tras recibir un lanzazo Una vez más brillante Por parte de Chao Wei Chao Quentin Y ahora mismo El equipo chino Que impone su tempo de partida Impone su ritmo de partida 6k ya por delante 5-11 en el marcador de kills 3-4 En el de Torres Y esto Que poco a poco Se va inclinando A favor del equipo chino Vamos a ver con la repetición Flash tibers Y explota Robert X Lee En 20.000 pedazos Además Vasily que se llevaba un kill Sobre Ziggs White Rice Que consigue ya Hacerle pagar El precio del acero A Amor Con un Demacia Como una catedral Y fijaros Que lanza Que preciosidad Chao Wei Chao Rango máximo Desintegra Lo que quedaba de White Rice Vaya lanza Además el tío Quentin Si te has fijado Ha tirado la lanza Y se ha girado Hacia el otro lado Como diciendo Sé que estás muerto Voy a dejar de chasearte La confianza que tiene cada uno Muy peliculero Muy peliculero Sí pero hasta cierto punto Quiero decir que lo hacemos todos Obviamente yo no digo Que de esas lanzas Pero quiero decir Que sabiendo que le vas a matar Luego a veces pasa lo que pasa Que te equivocas Fallas En fin Porque nos ha pasado a todos No quiero desmerecer a nadie De hecho habla bien de él Que sabe que la va a dar Y obviamente Pues antes de perder el tiempo Pues te da la vuelta ya Una máquina Quentin Una máquina Ahora Lo sorprendente es que el tío Pese al mal eligen que ha tenido Ya está En términos de farmeo Sí sí 280 minions Casi llegando a esos 10 por A esos 10 por minuto Bastón del vacío ya para él Así que los cepallazos que mete ahora Son espectaculares Y cuidado porque Ya aparece Garen Le mete en el silencio Llega también la megabomba de CIS Mientras Mundo Aguanta entre 5 Noni buscaba la jugada Busca la patada No la consigue La ulti de Lulu Solo en sí mismo Tiene que flasear Noni La kill es para Prolly Grandísimo Sodeani Lulu que cae La kill es para Vasily Aparece el torbellino Por parte de Werries Que va a caer Por mucho demasiado que tenga Doble kill para Lucian Vasily que sigue A Kerman también Prolly que va a ser el próximo Que caiga Prolly Están muertos Triple kill para Vasily Vamos a ver Porque se tiene que tirar El flash Robert Lee Está muy tocado Brokensar también Y esto puede ser Barón Para el MQ Y de hecho Allá van Sí pero primero Harán un breve Stop En este azul Azul para Chao Y Chao Quentin Y esto como bien decías Debería Y digo debería Porque todavía no lo han empezado Ahí que van Ser varón Para el equipo del MQ También han de tener Cuidado Porque Brokensar Se puede volver loco Aquí Werries que se tiraba A por Chao Y Chao No conseguía llevarse el kill Y fíjate sobre todo En Vasily Se lleva El primer kill Sobre Bubadu Perdón Prolly Que ahí Conseguía Llevarse a zambombazos A un miembro del equipo chino El MQ El Damacia Que no consigue matar a Chao Y Chao Y fíjate aquí Prolly que inteligente Sabe que la lanza está viniendo Se tira hacia atrás Pero estaba muerto Y Brokensar está asaltado con la ulti Y Brokensar explota Aquí dispara a Chao Después de esto Se van a hacer el varón Se van a disparar Ya lo vemos 10k de oro En un momento Lulu ha muerto A manos de Niali Doble kill de Chao ¿Dónde ha muerto Lulu? Habrá ido a sacar la nariz Y solo ha llevado un lanzazo Como una catedral A ver si nos ponen la repetición Estaría bien verlo Que sí que está claro Quentin 11k por delante El equipo de LMQ Insisto que ahora sí Ya están jugando Donde están acostumbrados A jugar Que es Con una ventaja Aplastante Y al fin y al cabo Y tras un early game muy bueno De Complexity Black LMQ que empieza a imponer Su rima Empieza a imponer su Su dictadura Ahora quieta el invocador Y veremos como avanza esto Quentin Pero ya Hemos visto como acaba Y vemos también Como se hace en otro dragón Otro más de ventaja Para ellos 16 y 6 muertes Y ahora el LMQ Que tiene que jugar Jugando a serio Llega el momento de asediar Por cierto Tanto Vasily Como Chao Weichao 6-0-6 Lucian Camino del Fin infinito Parece Probablemente Y con los otros Tres objetos terminados Ya ese Lucian Que pega una pasada Y lo único que podemos decir El pero Bueno Si es que hay un pero Es que la Llega que han tenido Ha sido el peor De todas las Challenger Series Pero aún así Fíjate lo fácil que llegan Dominando al final de la partida Si el peor Quentin Y no el peor Porque han terminado por detrás Sino el peor Porque lo han empatado Complexity Black Que lo podemos poner así Ha conseguido empatarle El Early Game A LMQ Pero ahora ya vemos Como Los que dirigen El curso de esta partida Son claramente El equipo chino De LMQ Por cierto El midlaner Chao Weichao Que ya tiene el Zonias Así que Gana muchísimo poder En Teamfight Y veremos como lo juegan Quentin Al fin y al cabo Lo que importa son Esos inhibidores Inhibidores que todavía No han conseguido utilizar El equipo de LMQ Y sin duda Es el objetivo Que están buscando Pero Kenchard por cierto Que está ahí tanteando La jungla con Wars Veremos como avanza Y también LMQ Muy inteligentemente Jugando al juego Del teleport Mundo Que sigue con teleport En la top lane Veremos como avanza Y sobre todo Si consiguen llevarse Torres gratis Esta parece que va a caer Y madre mía Lo que pega a Vasily Vasily que de momento Se lleva la torre Y prácticamente Él solo Otra torre Para LMQ 15k de oro De ventaja En un momento Y LMQ Que ya Empieza a mirar Con buenos ojos Las torres De inhibidor Y a ver si pueden conseguir Lo que no Lanza de Chawichau Que no conecta Y la torre Que no ha recibido Ningún castigo Por cierto Teleport del mundo Ese minion Que es un buen momento Para castigar Esta se van a llevar La mitad La torre Por lo menos Megabomba de Ziggs También Lanza Que se ya Broken Le quita Madre mía Un 60% De la vida Y lo hemos dicho siempre Dos lanzas Tiene Carnigali Y después Nadie puede defender Dos Y tal y como está la partida No hace falta Ni que sean contra los carries El único que puede apuntar lanzazos Es el señor Westrise A pesar de no tener Resistencia mágica Ya vemos Lo poco que le quitan Con esa última Que se acaba de tragar Las minibombas de Ziggs Que sirven para zonear Pero Westrise Está muy perjudicado Y de momento El equipo del MQ Busca ese inhibidor Esto va a ser El inhibidor Que se puede llevar Y de momento Se lleva la torre Va a haber pelea Se tiraba a Basile Hacia delante Hubo a Dubo Está muy tocado El Kuli perfecto Tiene que placer La lanza de Chao Y Chao Headshot Godlike para él Y ese inhibidor de bot 50 segundos sin Prolly Y el MQ Que bien lo hace Mor Que grandísimo Flash Tiver Se lleva una kill Llega también el salto Por parte de Brokenza Westrise Que va a caer Por mucho que tiene el llamazo Se lleva su port A cambio Westrise Que cae La kill Y veremos Quien la consigue Finalmente va a ser que no El que cae Es Brokenza Chau Echa se lleva la kill A Kerman Se lleva a Lulu Y el MQ Va a ganar la primera partida Este mejor de 3 35 minutos Las dos torres de Nexo Que ya Han caído Ahora van a por el Nexo Y esto es Victoria Del equipo del MQ En esta primera partida De las grandes finales De la Challenger Series 1 Están contentos Cuente Aunque no lo parezca Aunque no lo expresen Están Tienen que estar Bastante contentos Aunque como decíamos Antes han estado Contra las cuerdas En el early game Más que nada Porque es lo que comentamos Complexity Black Ha conseguido empatarles En esa fase de la partida Pero a medida que ha ido avanzando El equipo chino Que ha tirado de calidad Individual una vez más Chau Y Chau Que con las lanzas Ha estado pletórico Lanzas De categoría estelar Y también comentar Vasily Con esa ilusión Que se marcaba En las sombras Porque no ha sido Tan vistoso Como Chau Y Chau Una auténtica partida Y la grandísima partida Que ha hecho el equipo De LMQ Tiene su recompensa Se van Con un 1-0 En este mejor de tres Y bueno Nosotros que en los próximos instantes Haremos un alto en el camino Una pausa Os recordamos Insistimos Que si os gusta lo que hacemos Si no nos conocéis Y siempre podéis hacer ese foro Al canal de Twitch Darle a ese botón de seguir También os recordamos Que subiremos Todas y cada una De las partidas Al canal de Youtube Youtube.com Barra SL Spain Y bueno Respecto a esta partida Resumen Chau Weichau Sufre Y Chau Weichau Acaba siendo legendario Tal cual Tal cual Lo pusiera con Bastante facilidad Proli Contra la torre Perdía algo de farm Sobre todo Perdía muchísima vida Había momentos Que hasta parecía Que se podían tirar A divearle Pero al final No ha sido así Ha conseguido mantenerse Mantenerse Intacto En esa midlane Remontar E incluso superar A nivel de farm A Ziggs Y a partir de ahí Pues El equipo del MQ Que Quentin Una vez más Conseguían ejercer Su Su Mandato En esta partida De una forma Muy muy convincente Y muy muy sólida Muy importante también Sobre todo El momento que llegaba El primer dragón Que era una pelea Favorable Para el equipo del MQ Veíamos como el dragón Pues no se lo hacían Lissín hacía la jugada Consiguió hacerse un 4x1 Moría Mor Mor que era Si te fijas El eslabón débil Garen siempre le mataba a él Pero cuando ya había tirado el combo Sí Y una fase de líneas Que para Garen Ha sido hasta cómoda Quentin En el 1x1 Estaba a punto de De llevarse Ahí A Ackerman La ulti Lo salvaba Del último tick Del prender A In Extremis Pero Un pick Que Que Garen Podemos decir Que ha funcionado Contra Contra mundo La derrota No ha sido culpa Ni mucho menos Del top laner De Chao Wey Chao Y nosotros Que ahora vamos a hacer El alto en el camino Puede ser Última noche Recordamos Que si el equipo Del MQ Gana Gana Para esta challenge Serios Nos despedimos Soy Quentin Y me podéis seguir En arroba Quentin LOL Y yo soy Raro Me podéis seguir En arroba Raro Y tras la pausa La segunda partida De este emocionantísimo Partido al mejor de tres